La intención de esta convocatoria es dar a conocer los resultados de una deportista purana, además que nos dan a todos no solamente una razón y una motivación para seguir, sino en tiempos complicados encontrar buenas noticias. Se juntan tres diferentes marcas relacionadas a la creación deportiva. Piton 20 en la electroestimulación, buscando implementar la potencia, la fuerza y la resistencia muscular dentro de la tecnología de vanguardia. Flexon se une también en el entrenamiento de Young Fit, que fue la otra es Soccer Zone. Buscan apoyar a los deportistas en sus diferentes actividades de entrenamiento. Cada uno de los deportistas poblanos que quieran participar en este programa de becas nos manden sus proyectos y a partir de ahí nosotros vemos becas al 100% del entrenamiento que brinda. El segundo apoyo que nosotros ofrecemos y que nuestra inauguración es un poco, es a todos aquellos deportistas que estén inscritos a este programa, les daremos una beca para su siguiente competición. Estoy súper contenta con este nuevo proyecto que quieren apoyar a atletas, a chavos, a inspirar a gente para que haya salud en todo México, que los chavos y los atletas puedan cumplir sus metas y sus logros. Hola, soy Óscar Acuria, yo soy nutriólogo, nutriólogo clínico y deportivo y estoy colaborando con Fit on 20 Electro Fitness precisamente para apoyar a deportistas con alto rendimiento. Es la nueva fase en donde vamos a participar y vamos a apoyar como un método de prevención de la salud. Y bueno, Flex on es una herramienta que yo he usado para mis hijos, les encanta, los traigo acá y les fascina. Yo creo que tienen la fórmula bien definida porque no podemos hacer ejercicios sin divertirnos. Creo que eso es el punto más importante de Flex on. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!